No, 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 yo no lo puedo creer, así nomás te lo digo. ¡Hola, pelotuchos, pelotuchas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo dicen que les va, pelotuchos, pelotuchas? Hoy les tengo un videazo, desde principio a final, no se lo pueden perder. ¿Se acuerdan que hace un tiempo se hizo viral un video de un nene de Florencio Varela, Nahuel, de 12 años? Él es novidente y es muy fanático de Elegante. El sueño de Nahuel era conocer a Elegante y que, mejor, obviamente, nos escribió a la radio, se contactaron conmigo y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo posible. Entonces, le hicimos creer a Nahuel que yo le iba a hacer una entrevista, que le iba a hacer un reportaje para la radio, donde él nos cuente el fanatismo que tiene por Elegante. Pero, en realidad, le presentamos Elegante. Vamos a verlo, dale. Bueno, escuchen algo. Se hizo viral un video de un amigo, ¡Nagu! ¡Uh! ¿Cómo dice que le va, amiguito? Bien. ¿Todo bien? Sí. Che, a mí me llegó el rumor de que vos sos fanático de Elegante. Sí, amo el Elegante. ¿Y algún día lo vas a tener que conocer o no? Sí, eso es lo que quiero, es un sueño. Che, ¿y te animás a tocar algo y cantar algo? Eh, me lo tengo, sí. A ver, dale, mandale, mandale. ¡Eso, Nagu! ¡Eso! 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 ¡Vamoo! Te vengo a conocer, soy el indigante Viene ahí, ese es tu turrito Es el indigante Viene ahí, ¿no te pensaste que estaba acá? No, ni imaginaba Cuchá, escuchá A ver, cantalo con el indigante ahora ¡Beso! La tenés rica acá Igualito a poquito le canto Igualito a poquito le canto Y empezamos, ¿eh? Cumbia Dice El perrito se fue de casa Entrenó brillar de la luna Porque había una perra alzada Perdón Perrito malvado Rarrasca la habana y vuelve remamado ¡Vamos! 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 vouch! ¡Vamos! 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 que te escucho en una voz a todos los compitos, ayer me gusta temblado el palito, hoy la latina tomando un palito, en el mar del equipo fuimos los compañeros, con un malanero, negro con piel, machi hoy nos vamos de barranca, en el centro del pito la vacilamos con un cancha, el que quiere es querer la que caga que es la noche. Ahora vamos a hacer la beza sesión, la que hiciste con Elvisa, la de... La sesión de Elvisa, no tiene nombre, la sesión de Elvisa. Real. Real. Deténate. Fumbo. Ya sale el tema de reggaetón con el piano, ¿no? Si me avisa el cico, estoy con el sabe como soy, su batón en adelante se me llama y voy, quiere que le haga esto. Si me trajo, me pico en el chavo, con un barrio, mi arra cuento que rompe, mientras fuma en el baile la noche, yo le doy un beso pa' que ella se monta, su saludo que no tiene como es. Hey! Todo es detrás de mí, una jarra y picando mentira, mandamos con el piso de la villa que tira, lo valeré con papel y cubriéndolo. Una reposera y una sonrilla, todos los gatos vienen capilla, que acá nos compramos con los rastrillos, y de noche te coche la soga. Si me avisa el cico, estoy con el sabe como soy, su batón en adelante se me llama y voy, quiere que le haga esto. Si me trajo, me pico en el chavo, con un poco, con un poco. Esa es rap, grabaste ella es rap, el legate que es lo que, y Nahuel es tu nombre? Si! Si! Esa! En vivo! En vivo! En vivo! En vivo! No, En vivo! En vivo! En vivo! No se mueva la mano! En vivo! No, yo uso todos los dedos porque mirá, mirá como salen! de que edad tocas el piano? más o menos de... ahí arrancas la entrevista me estas robando el lugar y más o menos de... de los 10, 9? por ahí mandaron, yo de chico también tocaba otros instrumentos yo me compré como 5 veces un órgano y jamás aprendí a tocar un par de cosas pero después nada más te inviste mamá pero bien ahí, la tenés re clara encima, a mí me costó ponerle pero... encima va, que te crees pero ya sos un ton con la C igual, solo con alguien que le enseñó de oído le ponemos música a nosotros y... te matas y... vas a hacer como Beethoven bueno... el Beethoven con piedra sería el Beethoven con piedra mira, 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 mira esa... esa... ese... come... Con abuelo Toma Soy una maquina, te doy a mano Pachata, no? Buena, a ver voy a pasar a ese lado así y le doy un abrazo Yo no podía creer la dos No me la creía Yo tampoco igual, no lo puedo creer como va a ser Parate Nahu, parate Ahí Macheta Hay como 5 celulares acá Si no recatamos una Camarita por ahí Mi primo Bayron también es fanático de hoy y no se va a creer que estoy como de él Mi primo Bayron sabe como te escucha El Nova también lo escuchaba todo, cada rato El Nova El Nova El Nova de Varela también El Nova de Varela Nosotros somos de Varela Así me dijo el Nova de Varela Bien ahí Si Tienes que meterle para adelante que lo que hace no lo hace nadie Si Es así Vos sos único Así que dale para adelante y demostra que lo vas a dejar boca abierta a todos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Nahu! ¡Bravo Nahu! Me perdona que te menti Era mejor O no Mejor conocerlo elegante que la entrevista Nahu Abriste la campeonata y se firma la hermira ¡Ah! A ver No, pero igual tengo el buso No, pero igual tengo el buso Bueno, levanta el buso Levanta el buso Argentina Siempre Yeah Por ahí Por ahí Ahí Vamos a ver 20 Vamos, vamos Tachetas, ¿no? Tachetas, ¿no? Tachetas, ¿no? Mira vos Viste que está ahí acá Te conocí, ¿verdad? Encima vos estabas tocando a Pleno cuando haciéndose Sí El callejero Pleno también está... Descurredo, ¿este? Acá Bueno, ahí le cumplimos el sueño a Nahu de conocer al elegante Viene ahí el Nahu y a toda la familia, ¿eh? Que se contactó con nosotros, viene ahí, viene ahí Y obviamente gracias a Luna, ahí al amigo Elian Sí, él es muy bien El elegante que lo quede y el calante que lo quede Muchos besos, amigos Bueno, espero que les hayan gustado Y sin lugar a dudas Este video es el típico video donde Queda bien en claro que los sueños Si se desean con el corazón y se desean muy fuerte Se cumplen Vamos, todo se puede Que nadie te diga que no podés Un beso grande para Nahu Gracias, amigo Elian Elegante que siempre está predispuesto a todo esto Y a todo el equipo Obviamente Vamos por más Nahu, sos el uno, amigo Y no te olvides Los sueños Si los deseas con el corazón Se cumplen Yo 2 Puedo Vamos por más